Queridos amigos, aquí estamos una vez más con las preciosas lecturas de hoy para hacer nuestra lección divina. Anoten las lecturas que van apareciendo en la pantalla para que puedan después hacer su resonancia. Ahora que anotaron las lecturas, nos ponemos en la presencia del Señor a la escucha de su palabra, en compañía de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora les leeré estos textos para ver qué dicen ellos. Lectura del libro de Isaías. El Señor de los Ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos medulosos, de vinos añejados, de cantado. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo. Porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día, ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperábamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña. Palabra de Dios Salmo El Señor nos prepara una mesa. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes praderas. Me conduce a las aguas tranquilas y repara mi fuerza. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa. Frente a mí se me enemigo. Unjes con óleo en mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por un largo tiempo. De la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipo. Hermano, yo sé vivir tanto en las privaciones como en la abundancia. Estoy hecha absolutamente a todo. A la saciedad como al hambre. A tener de sobra como a no tener nada. Yo lo puedo todo en aquel que me conforta. Sin embargo, ustedes hicieron bien en interesarse por mis necesidades. Dios colmará con magnificencia todas las necesidades de ustedes conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios nuestro Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. El Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestros corazones para que podamos valorar la esperanza a la que hemos sido llamados. Aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús habló en parábola a los sumos sacerdotes y a los fariseos diciendo El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados Mi banquete está preparado Ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales y todo está a punto Vengan a las bodas Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron Uno a su campo otro a su negocio y los demás se apoderaron de los servidores los maltrataron y los mataron Al enterarse el rey se indignó y envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad Luego dijo a sus servidores El banquete nupcial está preparado Pero los invitados no eran dignos de él Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron buenos y malos y la sala nupcial se llenó de convidados Cuando el rey entró para ver a los comensales encontró a un hombre que no tenía el traje de fiesta Amigo le dijo ¿Cómo has entrado aquí sin el traje de fiesta? El otro permaneció en silencio Entonces el rey dijo a los guardias átenlo de pies y manos y arrojenlo afuera a las tinieblas Allí habrá llanto y rechinar de dientes porque muchos son llamados pero pocos son elegidos Palabra del Señor Ahora vamos a releer lentamente todas las lecturas para ir haciendo nuestra resonancia para ver qué palabra nos va a tocar hoy día más a nuestro corazón qué es lo que Él nos quiere hablar hoy día en su palabra que es lo que nos va a tocar y nos va a tocar Gracias por ver el video. 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 Que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.